No hay duda de que el Neandertal, ¿dónde estás? ¿No lo he apuntado? Por aquí Cromañón, aquí Neandertal, igual que el Cromañón de hace 400.000 años, hablase una cosa u otra, cantase más al hablar o hablase más al cantar o como la quieran llamar, por supuesto que modulaba los sonidos de sus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen prácticamente todos los mamíferos a excepción del delfín, que probablemente es por otras causas que las ha perdido, y sus sonidos los producen toda clase de criaturas, incluso los dinosaurios. Por si no lo sabían, supongo que lo habrán. Y si no ven la 2 o el canal Discovery o ese tipo de cosas, pues, ¿qué les voy a decir yo? Los dinosaurios, en los canales de los dinosaurios, no en todos, pero en muchos, y en algunas películas como Parque Jurásico y otras famosas de animación, así se recrea. Los hacen silbantes o algo así. Tienen ciertas cavidades en el cráneo que no se sabe exactamente para qué sirven, pero se ha conjeturado que era una especie de razón, similares a las que tienen ballenas, delfines y otros mamíferos para producir sonidos. Y a estos grandes dinosaurios, en estas películas de animación, y si no cuando las vean, fíjense, cuando las vea su sobrinito, con la excusa de que están con los sobrinitos, en la ven ustedes también, pues ahí las diferentes especies de dinosaurios, cada una emite un sonido característico, un tipo de silbido, un tipo de canto, como hace cualquier criatura. Cualquier criatura que viva, ave o no, tiene un territorio, tiene una familia, tiene unos intereses vitales que defender y emite cantos territoriales, para que sepa que estás ahí, que eres peligroso, o que, en fin, y si es más peligroso el otro, pues ya te apañarás tú para desaparecer prontamente. Los dinosaurios, no sé si lo saben, de los dinosaurios y los reptiles proceden las aves, ¿sí? ¿Lo sabían o no lo sabían? Los loros y los pajaritos, tan bonitos y tan fantásticos, ya son saurios, tú les quitas las plumas, caminan igual, tienen las patas igual. Las aves actuales proceden, como los primates y nosotros, se excidieron en un cierto momento, más o menos hace, creo que es 270 millones de años, más o menos. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues ya dejamos a la especie Homo y los humanos, el problema, evolutivamente hablando, está expuesto. Claro que es más antigua la facultad de modular sonidos con las puertas vocales, pero con diferencia, pero vamos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque evidentemente la compartimos con todo tipo de especies. De los pajarillos que les estaba comentando, no lo sabrán, pero ya se lo digo yo, actualmente hay unas 8.000 especies vivas, con sus subespecies y todas las familias, especies que son hibridables. Unas 8.000, ha habido más, claro, en la evolución de todo, ha habido y se han extinguido. De estas 8.000, aproximadamente la mitad, creo que no llega, pero más o menos, son especies cantoras. Es decir, que emiten cantos más o menos complejos. ¿Que para qué, Manuel? Pues no para argumentar esto, no para hablar, pues para sus cosas, defender el territorio, reconocer a las crías, se reconocen, los pájaros unos a otros. ¿Cómo creen que identifica una gaviota a su cría cuando llega a la marada? ¿No han visto esos acantilados de Escocia? Donde hay 14.000 gaviotas o lo que sea eso. ¿No se han visto? No ven la dos. No voy a hacer chistes, de igual, ya lo veo. Ahí en los acantilados de Escocia, no voy a hacer otros chistes, ahí junto al mar, hay, yo que sé, 20.000, 30.000 gaviotas y todo. Nosotros lo vimos, de hecho lo usamos como chistes, grafnas como gancho y tal. Pero el pájaro o la pájara cuando vuelve, ¿cómo identifica a su cría? ¿Cómo creen que la identifica? Identifica por el tibre. Nosotros oímos todos los chillidos de gaviotas a oídos humanos como que suenan igual. Pero no son iguales sus armónicos, y esto lo registras y se comprueba. Por el número de armónicos, la intensidad de cada armónico y por parámetros acústicos. Es decir, de las 8.000 especies que quedan, que hay vivas, perdón, casi 4.000, casi la mitad, son aves cantoras. En los vídeos, si los han visto, ahora me he ido a hablar de algunas muy curiosas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí hay todo un rango, hay especies que utilizan cantos muy simples, o sea, también con respeto, y especies, un extremo, un continuo, perdón, y especies que utilizan cantos muy elaborados. Les conminé a que prementaran en sus pueblos respectivos a gente que cría canarios, pero que no saben música, para que contrasten si esto es verdad o no. Hasta hace unos 15 años se cría que no, en fin, se crían muchas cosas que hoy se sabe que no son ciertas del cerebro, pero algunas de estas especies de jilgueros, canarios, etcétera, aprenden cantos nuevos cada año. Bueno, y saben lo que son las competiciones. Al que más canta y al que mejor y más diversificado. No sabemos si la hembra o qué lo prefiere, eso es otro enredo, pero les damos el premio al que lo ha cuidado. En este extremo, donde están canarios y otras, algunas especies de pájaros, hay unas ciertas especies, pocas, contadas en los vídeos. Yo no me acuerdo de los nombres en latín, porque la memoria no es un depósito que se llena, si no, ya hace tiempo que me hubiera estallado la cabeza. Creo que una es Catarus Mustelina, pero puedo estar confundiéndome en el vídeo, está correctamente, cuando repase esta clase ya la notaré. Esta utiliza una distribución de octava pentatónica para cantar. Eso no significa ni que hace música china, ni que hace arpegios musicales. Do re mi sol a dola, sol mi ru do, o do re fa sol a dola, no. Sino que cuando canta, de octava a octava, utiliza cinco sonidos, que se ajustan a una distribución pentatónica. Catarus Butatus, creo que es la otra, utiliza una división diatónica. Por aquí hay más especies que utilicen. Hay una aquí en la residencia donde me quedo, en Alicante, y por aquí también se oye a veces, y por Valencia. Es un bicho negro, perdón, digo bicho, pero con todo el cariño. A mí esta gente, pues hombre, no es que me pague todo el menú, pero también me da de comer si se dan cuenta. Esta hace do re mi re do re sol, tarara, y sí, observenla. Todos los días cuando salga a las seis de la mañana, ahí enfrente de la antena hay uno, el fa chiulant, el chiulit, pero es algo así, lo sostenido. Tarara, 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 es una distribución diatónica. Yo estoy citando un caso más simple Pero el de este concretamente O el de los gilleros Son canciones largas Con estructuras, con frases Con estribillos que se repiten Eso no significa que tengan un significado preciso Como el que yo estoy utilizando aquí Para decir esto y no aquello y no aquello Pero vamos, que lo tienen Incluso hay dialectos Dialectos significa que la familia de esos pájaros Se va diversificando Sus hijos de noticias se separan Y con el tiempo sus cantos se van diferenciando Conservan una raíz común Unas estructuras comunes que vienen de sus antepasados Pero generan otras nuevas Me van siguiendo, más o menos Después como lo verán en Youtube Lo pueden repasar todas las veces que quieran